Bien, buenas noches, estamos aquí en, al finalizar la fiesta de Emilio de 3 años, 17 de agosto, y estamos con la señora Margarita Enríquez y con... Bueno, ellos nos contrataron desde lejos, desde Guadalajara, sin conocernos, ¿verdad? Sin conocernos, con la referencia nomás de Lina de Guadalajara. Bueno, usted nos contrató la taquiza y el paquete de música del tecladista y voces con disco. Díganos, ¿qué le pareció todo? A mí me gustó mucho la voz del tenor, las melodías que escogieron, me gustaron bastante. El sonido, el sonido se escuchaba muy bien, muy claro, muy ambientado la fiesta, y apropiado a la mayoría de los invitados, así nos gustó mucho. Cuéntenos, padrino Jonathan, ¿qué le pareció la comida? Ah, me pareció buena. La taquiza, ¿qué les pareció? Las tortillas, las tortillas aprecian. La salsa, bien sabrosa, la salsa y variada en el cual. Y no nos conocíamos, ¿verdad? No, sí. Usted hizo un depósito desde allá, confió en nosotros, haciéndonos el depósito del total de la taquiza y la mitad de la música. ¿Nos recomendaría? ¿Somos confiables? Muy confiables, muy formales, y a mí me gustó todo el apoyo que nos dio para la realización de la fiesta. Todos los demás que nos hacía falta, usted nos orientó, nos orió mucho, y podemos tomar decisiones. La verdad, la familia vino, estuvo muy contenta, muy listo, muy bien atendido. Gracias. Bueno, pues le agradecemos a la señora Margarita de Guadalajara y al padrino Jonathan, que viene desde Guadalajara también. Pues muchas gracias, somos Signo Libre, Evento Signo Libre, con Pelusos Disco, con Signo Libre la música y con las taquizas mexicanas. Gracias por su confianza. Muchas gracias, felicidades.